Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el estado estadounidense de California ordena a la empresa Chrys que detenga las pruebas de su servicio de taxis autónomos, o sea los robotaxis, bueno. La preocupación por los incidentes que provocan sus coches autónomos llega también a Texas donde algunas autoridades locales cargan duramente contra esta empresa y bueno, y esto es claramente para mí un ejemplo, una señal de que los vehículos autónomos no tienen futuro para nada porque ya todos saben que causa mucho exceso de confianza y bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello. Bueno, el departamento de vehículos a motor de MD del estado estadounidense California, o sea Estados Unidos, anunció este reciente martes que revocaba los permisos a los vehículos autónomos sin conductor que opera la empresa Chrys luego de los múltiples incidentes registrados desde su concesión y bueno, como sabemos, si bien las autoridades estatales no citaron ningún incidente en concreto que sería la razón de su suspensión, lo encontronazo con estos coches con los peatones generaron una notable cantidad de titulares durante los recientes meses mientras la empresa experimentaba con sus automóviles autónomos en San Francisco y bueno, el DMV dejó diversos códigos infringidos como los principales motivos de su de la suspensión del permiso y bueno, bueno, basándose en el desempeño demostrado por los vehículos, el departamento concluye que los vehículos del constructor no son seguros para el uso público. El fabricante no ha refrendado concretamente la información requerida relativa a la seguridad de la tecnología autónoma de sus vehículos. Cualquier acto o omisión por parte del fabricante o cualquiera de sus agentes, empleados, contratantes o delegados que el departamento estimara como motivo para considerar las pruebas del fabricante con vehículos autónomos en carreteras públicas son un riesgo no razonable para los ciudadanos. El departamento suspenderá o revocará de inmediato el permiso de pruebas para fabricante o el permiso de pruebas para fabricante de vehículos autónomos cuando el fabricante lleve a cabo prácticas irregulares que exijan la suspensión inmediata para proteger a la persona en la vía pública. Bueno, desde el reciente día 2 de octubre, esta entidad llamada Christ permaneció bajo la investigación de las autoridades tanto estatales como federales. En aquella fecha, uno de sus automóviles autónomos, también llamado a veces como Robotaxi, fue incapaz de detenerse luego de que un peatón cayera al suelo luego del atropello de otro coche con conductor humano. Bueno, y bueno, según informó el medio CNN de Estados Unidos, el Robotaxi pasó por encima de la mujer atropellada, hiriéndola de suma gravedad y tuvo que ser rescatada de los bajos de este automóvil a través de una pinza de rescate hidráulica. Bueno, la seguridad pública sigue siendo la principal prioridad del MDMV de California y la regulación de vehículos autónomos, el departamento proporciona un marco que facilita las pruebas y desarrollos seguros de esta tecnología en las carreteras de California. Eso es lo que afirma el DMV en un comunicado a lo que añade esto. Cuando existe un riesgo no razonable para la seguridad pública, el DMV puede suspender de inmediato o revocar los permisos, no hay una moratoria para la suspensión. Bueno, en septiembre un Robotaxi de esta empresa golpeó y luego pasó por encima de otra mujer atrapándola debajo de este vehículo por varios minutos, según informó el medio Washington Post. Gracias al rescate de los bomberos salvó la vida, fue trasladada a un hospital y bueno, bueno, Christ publicó en su cuenta oficial de DX la antigua Twitter de su respuesta a la suspensión en California asegurando que obedecerán la orden pausando las operaciones de sus vehículos autónomos en San Francisco, añadiendo que están compartiendo toda la información de interés con las autoridades locales y bueno, fundada en el año 1013, es decir, hace 10 años, Christ es de 2016 propiedad de la automotriz multinacional estadounidense General Motors y bueno, esta empresa también está recibiendo acaloradas críticas de parte de las autoridades locales de Texas hacia los vehículos autónomos que tiene operando allí. Bueno, la cadena de noticias de Austin, KXAN, informó la semana anterior que la ciudad ha registrado más de 40 quejas relacionadas con los coches autónomos desde el reciente mes de julio, salvo una, todas las demás están relacionadas con los servicios de Christ y bueno, si bien esta empresa no es la única entidad de vehículos automatizados sin conductor que opera en Austin, como recuerdan, KXAN, si es la que acumula la mayoría de las quejas que van desde los atascos de tráfico en diversos carriles hasta colisiones pasando por haber estado a punto de chocar contra una ambulancia y bueno, el Texas Tribune informó de una queja que detallaba como un vehículo de Christ abandonaba la escena del accidente sin detenerse después de golpear a otro automóvil y bueno, justo en Public Media informó que la National Highway Traffic Safety Administration, o sea, la NHTSA, cuenta con varios informes de los coches, donde cuenta varios informes donde estos coches presuntamente habían causado lesiones a peatones en al menos dos ocasiones diferentes, aunque Austin y Houston registran quejas contra los vehículos de la marca Christ, ambas ciudades no poseen de autoridad para suspender a Christ, en Texas la regulación de los coches autónomos pertenece a la ley del Estado y bueno, ups, se me cerró de nuevo, a ver dónde quedé, déjenme ver dónde quedé, bueno, bueno, más allá de San Francisco, tanto Austin como Houston, Christ también puso a prueba sus vehículos autónomos en Phoenix, el Denton Record Chronicle informó que aparte de esta ciudad la empresa planea expandirse a Dallas antes de finales de año y bueno, en julio Road & Track reveló una tendencia en las redes sociales donde la gente se grababa como estos automóviles autónomos, se veían inutilizados luego de colocarle conos de tráfico sobre el capó como forma de destacar el peligro potencial que implica la ausencia de un humano que pueda tomar el control cuando sus sistemas se desbordan y bueno, este medio también informó el parón que el Estado de California solicitó a esta entidad mientras investigaba una colisión entre uno de sus automóviles con un carro de bomberos y bueno, en un reciente post de su bloco corporativo, Christ también aseguró que había mejorado la tecnología y la operativa para garantizar una mayor seguridad y fiabilidad de sus vehículos autónomos, robóticos y bueno, concretamente esta empresa señaló que había mejorado sus sistemas para detectar y reaccionar ante vehículos de emergencia tales como camiones de bomberos, ambulancias o coches de policía, uno de los principales motivos luego de los accidentes y las quejas y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.